hola chicas como están bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy las traje a chedragui les voy a mostrar un poco de la decoración que hay sobre esta parte y también algo de organización y pues bueno que comience el vídeo y 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 bueno chicas miren ahora les voy a mostrar un poquito de las cajas organizadores organizadoras que hay aquí en chedragui como por ejemplo estas les voy a volver a hacer aquí un recorrido sobre esta área y 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